Si te ha equivocado, ¿a poco sí? ¿A poco puedes comer lumbre sin quemarte? Lupillo Rivera La tercera vez, Lupillo en Delicias La tercera vez, en este lugar, ya habíamos venido dos veces más por la feria Y pues ahí, ya nos tocó venir a saludar a la gente otra vez aquí ¿Cómo se siente el calorcito ese de corazón de la gente de Delicias? ¿Cómo te reciben? Muy bonito, muy bonito Tengo un compa aquí que lleva toda la vida artística de Lupillo Rivera trabajando conmigo Y fue un lugar muy especial para mí porque pues da gente buena, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Claro que sí, vamos a ver, ¿qué preguntas le tienes por allá, Lupillo? Yo sí le tengo unas preguntas que desde hace mucho tiempo quería conocerlo y quería hacerlas Por decir, Lupillo, tenemos que en el escenario de Texas cae toda esa euforia que le pones Ese gran carisma con la gente Y yo te quería preguntar, ¿tú eliges tus temas? ¿eliges tus canciones? ¿Eres muy estricto en eso o cómo las tienes? Porque las rolas están perrones pocos Siempre hay una, siempre hay una lista pero uno va haciendo lo que el público va queriendo, ¿no? A veces nosotros tenemos la lista acá entre nosotros en cierta, el número de la lista Pero a veces la piden y la adelantamos, ¿no? Todo depende de lo que el público pida, ¿no? Ok, y bueno, otra que te quería hacer también que la traigo preparada en el guión Ahí la traigo en el guión Es cuando estás en el escenario, Lupillo, ¿en quién piensas? ¿Te inspiras en ocasiones en las canciones que cantas? ¿En amigos? ¿En familiares? ¿En quién piensas? Cada tema, cada tema es una vida Cada tema es un personaje Cada tema es una vida individual, ¿no? Y me meto a cada vida de cada tema Me voy estudiando el tema y me voy metiendo Y me voy metiendo y ya Cuando la tengo que hacer de borracho Y cuando la tengo que hacer de fumador, pues fumo Oye, yo me siento identificado contigo Creo sentirlo así porque a mí también me gusta mucho Y soy admirador de Pedro Infante Bueno, mucha gente Siempre ha existido esa comparación Pero yo la verdad, yo nunca me voy a comparar con él Porque Pedro Infante todavía sigue vivo en nuestra música Y hay que tenerle su respeto siempre, ¿no? Y siempre de todos los artistas Y mi sueño es llegar algún día a tener un puesto como el de él Que pues de eso no tiene nada malo Y mucha gente dice que probablemente tenemos un parecido Pero él tenía pelo y yo no Así que es muy grande la diferencia, ¿no? Ok, bueno Una artista de corazón de 24 kilates a la en Así es Pues aquí cariñosamente te decimos el pelón de oro No hay problema con eso, carnal Ay, está muy bonito el apodo, gracias Oye, carnal, una cosa muy importante ¿A poco sí una rola que está funcionando muy bien? Se oye muy bonito Oye, ¿de qué me presumes? Y una cosa muy coincidencia Tú dime si es cierto o no Hablas mucho de la riqueza y de la pobreza Y cómo hay gente muy fina Tanto mero abajo como mero arriba Hay gente que vale la pena en todos lados El día que nos vamos a ir Todo se va a quedar Nomás nos vamos a llevar un puño de tierra Y estorbar ahí en un campo donde nos van a tirar Así que No hay de otro, ¿no? Queda, ¿no? Así es Porque dices que tu río Tú te bañas en una alberca de agua cristalina Y el río donde me baño No sabes de dónde empiezo ni dónde termina Frases muy bonitas Es más limpia Es más limpia el agua del río Porque viene rodando entre las piedras y todo Y se va limpiando El otro está curado con cloro Y esa madre, ¿no? Oye, ¿y a poco sí? Que come el hombre Que toda la cosa ¿A poco sí? Eso de lo resentido, ¿no? El del corazón ¿A poco sí? Es un tema que nos dieron Ya para salir el disco Y nos dijeron ¿Sabes qué? Pues vamos a detener el disco Yo grabé el tema Para complacer a la disquera Pero fue el que le más les gustó Y lo tuvieron al disco Y pues ahora Es el sencillo, ¿no? Nos gusta mucho tu sencillez La que reflejas en tus videos Y la que reflejas en tu persona misma Pero al mismo tiempo Una persona de 24 kilates Como lo dijo aquí el men Gracias, gracias Aquí estamos Aquí estamos para servirle Cuando hay chance A veces el artista Anda, la corre, corre Ahorita llegamos a tiempo Y pues aquí estamos Saludando a todo el público Y saludando a todo el público Y a ustedes Gracias por todo el apoyo Que nos han brindado Gracias Ya casi para terminar Men, no sé Le quieras preguntar algo Una cosa que yo siempre Le he dicho a la gente Oye Lupillo se pone pego ahí arriba O es puro burlote Puro mitote Ahorita vamos a ver A ver si se puede A ver si dejan No, pues yo nada más Para concluir Felicitándote Lupillo Espero que el día de hoy Tengas otro éxito más Un gran éxito Con la gente del Isciense Que de verdad Te quiere mucho En especial también Los medios de comunicación Te seguimos Y mi programa Que es de videos gruperos Nunca falta Ese carisma De los videos De Lupillo Rivera Porque nos identificamos Mucho contigo Men No, gracias Gracias Aquí estamos Para servirles A toda la gente De aquí de Alicia Nos quiero mucho La verdad A toda mi familia De aquí A todos mis paisanos La verdad Que estamos Para servirles Y ahí el próximo año Dios dirá A ver que podemos hacer Esto fue la entrevista Nada más y nada menos Que con un artista De corazón De 24 kilates Alain Y se llama Lupillo Rivera Échale mi compa Ahí está agarrando Dale compa Ándale Que se a lo que va ¿A poco sí? ¿A poco puedes comer lumbra Sin quemarte? Ok, yo Rivera